Fue la suerte o el azar El karma o la casualidad Que nos pusieron justo aquí Parece que el destino tiene un plan Y tu corazón, luz incandescente Cambia de color, de un sutil azul Pinta mi interior Inevitable como respirar En cualquier medio de la que te está Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de mí Vuelvo a comenzar Y a volar Y a volar Vuelvo a comenzar Era un lienzo sin pintar Un sueño fuera de lugar Hoy mis pasos van a ti Con tu mirada me reconocí Descubrirte fue tan inesperado De tenerme en ti Y nunca más correr Contigo puedo ser Inevitable como respirar Inevitable como respirar En cualquier medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de mí Vuelvo a comenzar Y a volar Y a volar En otro lugar Me quise entregar Noches vacías Inmenza oscuridad Oh, sola vez perdí Tú me sentí Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Y a volar Inevitable como respirar Inevitable como respirar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Vuelvo a comenzar Te encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti